¿Qué tal señores de YouTube? Bienvenidos a un nuevo video. El día de hoy vamos a estar revisando la Sontes V350. Tenemos un motor de 348 centímetros cúbicos con sistema de inyección Bosch de doble árbol de levas, refrigerado por líquido, que entrega una potencia máxima de 39.4 caballos a las 9.500 revoluciones y un torque de 32 a las 7.500. Disco delantero de 300 milímetros con ABS, con una pinza de dos pistones y un disco trasero de 230 milímetros con una pinza de un solo pistón, igual aquí también tenemos ABS. Suspensión invertida con un rango de 43 milímetros y en la parte de atrás un monoamortiguador con nitrógeno a alta presión, que aquí apenas se alcanza a distinguir. La medida de las llantas en la parte delantera tenemos una 120-70 rim 17 y en la llanta trasera una 180-55 rim 17. Esta es la llanta más choncha que he visto en la motocicleta de este cilindraje. Sin duda, pues esto afectará algo en su velocidad punta, porque sí es una llanta bastante pesada para un cilindraje de 350. Que lucen bastante bien, le dan un muy buen diseño. Estas son de la marca CST y son sin cámara. En la cuestión de los instrumentos tenemos luz de paso, luz alta, tenemos intermitentes, direccionales y el claxon por aquí abajo. Del lado derecho, corta corriente. Tenemos el botón del modo eco, esta motosecleta tiene dos modos de manejo. Este te permitirá un mejor consumo de gasolina. Y tenemos las luces, el botón de ignición, así como el encendido. Estos dos botones, el cual este nos abre el depósito del tanque y el botón del asiento, el cual igual nos permite retirarlo. Aquí ya nos olvidamos de las llaves, ya que también el encendido es de llave presencial. Para encender la motocicleta tenemos que seleccionar este botón. Y en este caso siempre debemos de presionar el embrague para poder encender la motocicleta, sin importar que esté neutro. Y para apagarla ya sea que accionemos el corta corriente o dejemos presionado el mismo botón. No más bastará recorrer el manillar y se activará automáticamente el seguro. Tenemos una pantalla TFT, el cual tiene algunos menús de los cuales podremos acceder a distintos estilos de tablero. El cual podemos manipular con estos dos botones que tenemos en este lado. Aquí tenemos un menú el cual nos muestra algunas opciones de personalización. Podemos configurar la hora. La intensidad de la iluminación del tablero. La unidad podemos ponerla en kilómetros por hora o en millas. El lenguaje. Y aquí podremos vincular el dispositivo Bluetooth con la aplicación. El cual nos permitirá poner algunas opciones. Como compartir el mapa en la pantalla incluso. Aquí tenemos dos sistemas operativos. El de Mac o el de Android. Nada más tenemos que descargar la aplicación del celular y acceder a todas las funciones que nos permiten. Y aquí podemos acceder a información de la presión de los neumáticos. Así como si quieren cambiar la unidad de medición. Y tenemos la versión del software por último. La verdad es que me parece que está bastante completo. Y por este lado podemos ver más información. Como el nivel de combustible. La temperatura de la motocicleta. Así como un promedio de consumo. Que aquí nos está marcando que nos da 4.7 litros a los 100 kilómetros. La distancia que tenemos para volver a cargar combustible. Así como la presión de las llantas. Y aquí nos da un poco de información sobre la batería. En letras muy, muy pequeñas. Que casi nos alcanzan a distinguir. Pues bien, de manera general me parece que está bastante completo. Creo que están entregando productos bastante interesantes. Que vale la pena echarles un vistazo. Lo que es CFMoto y Sontes. Pues si le han metido tecnología a sus motocicletas. Y ya por último pues toda la instrumentación es LED. Con respecto a la altura de la motocicleta. Ella mide 1.68 y llega bien con los pies. La moto no es alta en realidad. Así que por temas de altura no vas a tener ningún problema. Que sin duda es un apartado bastante importante. Que puede ser la diferencia entre que quieras esta motocicleta o no. Bien, pues vamos a conocerla un poco más de fondo. Tenemos algunos accesorios que nos dan ya de serie. Como estos sliders. Que están bastante chonchos. Se ven bastante resistentes. Y sobresalen bastante de la motocicleta. En una caída me parece que nada se te va a dañar. Y también tenemos un protector de la tapa del embrague por este lado. Así como un pequeño respaldo para el copiloto. Los asientos son bastante suaves ambos. Tanto del piloto como del copiloto. Solo que aquí el espacio pues es pequeño. No puedes llevar a un copiloto bastante grande. Y los posapiés se encuentran de este lado. Si tú no vas a llevar a nadie pues son retráctiles. Y es uniforme a las tapas de la motocicleta el posapié. Los rines me encantan. Tienen un diseño muy muy bueno. En esta motocicleta tenemos monobrazo. Que a algunos pues no les da mucha confianza. Pero que sin duda pues hace lucir bastante diferente la motocicleta. Y es que estos apartados estéticos solo se los he visto a motos de pues italianas como las Ducati. Pero lo que son T6F moto pues las han estado implementando. Algo que tiene es que se les mete como el aire en estas partes. Pensé que era una mica pero no. Se le mete el aire por estas partes. Esto es como muy frecuente que pasa en este tipo de pantallas TFT. Y no solo en esta marca decir verdad. Les voy a comentar los aspectos que me parecen positivos y negativos. Dentro de las bondades que tiene esta moto es el diseño. Que se diferencia con creces a otras motocicletas. No encontrarás ninguna otra moto en este segmento con un diseño italiano. Incorporando aspectos como el monobrazo y el diseño de los rines. Cuando la estuve probando por las calles noté que llamaba bastante la atención. No encontrarás otra de este estilo que nos recuerda mucho a las motocicletas italianas como la Ducati Diablo. A su vez tenemos buenos materiales. Teniendo en cuenta que es una marca de procedencia china. En prestaciones se defiende. Desarrolla 39.4 caballos en 349 centímetros cúbicos. Cerca de los que produce la Dominar. Sus frenos son buenos, responde bien. Son firmados por J.Juan. Que es una marca que adquirió Brembo no hace mucho. Y este es uno de los fabricantes más grandes de frenos en Europa. Los mandos son retroiluminados en rojo. Que lucen bastante bien cuando está por caer la noche. Muchas personas tienen dudas si comprar estas motocicletas o no por el tema de refacciones. Pero inclusive en esta motocicleta podemos encontrar algunas piezas en AliExpress. Dentro de los aspectos negativos, la suspensión es muy dura. Cualquier desnivel se siente. Si bien la posición de conducción es crucero, replantaría la idea de usar la moto en largos recorridos por este aspecto. Sería de buscar algunas alternativas para que la suspensión se tornara un poco más blanda. Si bien todas las velocidades entran bien, es algo dura también la transmisión. Algo que comenté anteriormente es el tablero que se le mete el aire y genera estas burbujas. Lo cual es lamentable a estas alturas. La moto es algo pesada. La llanta es una 180. Hace que la moto no desarrolle la velocidad que debería. Con la potencia y torque que genera el motor. Si quieren ver la prueba de velocidad, ahí tienen el link en la descripción. Y por último el precio, que es de las motos chinas más caras que hay en el mercado. Pues yo aquí les dejo el video. Ahí ustedes comenten qué les parece esta motocicleta. Estas son mis impresiones. Igual ahí les dejo también el top speed que le hice. Por si lo quieren revisar. Y sin más, pues yo los voy a estar leyendo en los comentarios. Adiós.